Hola, buenas noches. Daniel Spatz desde California. Daniel Spatz Interviews y nuestras entrevistas ya tradicionales desde abril del 2020, que los estamos acompañando todos los amantes del tenis, coaches, entrenadores, preparadores físicos, jugadores, amantes del tenis que nos apoyaron desde el comienzo. Un abrazo, Arango, un abrazo, Andresito, Pablo Bianchi y la gente que se está. Ahí entró Diego Moyano, que es nuestro invitado de hoy, que ya estuvo Diego en el... Ahí está Diego. Arango, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andresito? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por tenerme en tus interviews y bueno, un gusto, ya pasó un par de años de... Pasa el tiempo, ¿eh? Un par de años de la última entrevista, así que bueno, no, me encanta, me encanta y bueno, veo otras entrevistas y bueno, listo para hablar de tenis y de todo lo que hay en la mesa. Salud, Diego con agua. Sí, yo estoy con los electrolitos. Hoy acá en Florida es un calor de locos, pasé bastantes horas en la cancha, así que estoy recuperándome. Y contame una cosita, ¿qué te pasó? ¿un stroke tuviste un...? Sí, sí, me terminé calambrado. Lo que pasa es que siempre, siempre pasa, a los profes les pasaron mucho, viajo y vengo del norte, ahora venía de Illinois, donde el clima es un poquito mejor. Hace dos semanas atrás volví de California y cuando vuelvo a Florida, en Florida estamos a 110 grados. Hoy estaba a 110 grados en estación térmica. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es en la temperatura para los que no saben? Y más o menos calcular que estamos, rodea arriba de los 45 grados, entre 45 y 50 grados de estación térmica, no de la temperatura. Entonces, claro, vengo de viaje, generalmente, cuando uno juega, uno sabe que el avión deshidrata, haces todo bien, te llevas la botella. Cuando yo estuve como entrenador, yo, por ejemplo, no tomo agua, directamente viajo, tengo dos vuelos y hoy meto seis horas en la cancha y bueno, y quedo, termino, llevo mi casa muerto, muerto. Pero bueno, ya estoy recuperado, ya estoy a full. Bueno, Diego. Bueno, Diego, vamos a la gente que quiera conocerte más, puede ver la primera entrevista que tuvimos, que fue muy linda, muy linda y muy completa. Dos horas hablamos. Sí, 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 sí. Exactamente. Quiero arrancar con todo. El entrenador y el jugador. ¿Cuál fue más exitoso? ¿El Diego Moyano jugador, que fue 130 del mundo en el año 2000? ¿O el Diego Moyano entrenador? Es una muy buena pregunta, pero le tengo que dar un poquito de historia. El Diego Moyano jugador, si uno lo ve desde el punto de vista puro como jugador, no fue muy exitoso. Ahora, de donde yo venía, a los 14 años, mis padres tuvieron, o sea, hubo una crisis grande económica en Argentina, mis padres se fundieron, yo, mi entrenador en ese momento me dijo, si querés, a los 14 años me dijo, si querés seguir jugando al tenis, tenés que salir de Argentina, tenés que ir de Europa, con lo último que, la última plata que quedaba, pudimos pagar el pasaje para Europa. Y allá me fui y había un circuito en Francia, un circuito de plata, donde yo podía seguir entrenando y pagar mis cuentas. Y bueno, eso hice, me fui, mis padres me apoyaron. Y entonces, desde ese momento, todo lo que fui viviendo para llegar a mi sueño, que era meterme en el circuito ATP, hacen que para mí haya sido exitosa mi carrera como jugador, para mí. Como yo siempre digo, si la ves de arriba, fue mala. Si la ves de abajo, fue muy buena. Y para mí, con todas las historias que he pasado y lo que me ha preparado para lo que seguía. Yo viajé mucho tiempo solo, tuve muy buenos entrenadores que también en su momento me acompañaron, como Francisco Junis, como Fabián Blechino, que me pudieron acompañar y enseñar, pero en la mayoría del tiempo yo viajé solo. Entonces, eso me fue preparando porque era coacharme solo, era tener notas, era filmarme los entrenamientos, yo tenía, requería que yo haga un montón de cosas. Y lo que se hacía antes, que ahora la información está online, era mucho persona a persona. O sea, nos sentábamos con los, yo me sentaba con los grandes entrenadores, más veteranos que yo, y le preguntaba, le hacía preguntas, y entrenaba con los jugadores de ellos y le hacía preguntas. Y entonces, claro, yo no sabía lo que iba a ser mi futuro, pero me preparó para lo que venía. Y lo que vino fue, una vez que me retiré, tuve que pensar en qué momento o qué parte del coaching a mí me, o sea, primero, primero si el coaching era lo que me llenaba, y después, qué parte del coaching. Como hablamos en el año pasado. ¿Cuántos años tenías cuando te retiraste? 31. Yo me lesioné la espalda, yo me lesioné la espalda en el, digamos, a los 31 años, en febrero. Yo intenté jugar todo ese año, y no pude, la espalda se me bloqueaba, y casi que en la quali de Stuttgart decidí, ya no podía más, tenía que, ya a esa edad tenía, mi segundo hijo había nacido, tenía 31 años, lesión de espalda, tenía que estar todo el tiempo, tenía que viajar con un fisio, había muchas conexiones que viajaba con mi mujer, con mi entrenador, o sea, era demasiado, demasiadas cosas. Entonces decidí dejar, y ahí arranqué con esta cuestión de uno mismo, ver qué parte del coaching, no solamente el coaching, bueno, voy a probar el coaching, qué parte del coaching, como hablamos en la otra entrevista. El coaching tiene varias aristas, y que son muy importantes. Pero, perdóname, Diego, ¿no evaluaste hacer otra cosa si no dijiste, dejo de jugar y me dedico al coaching? Sí, evalué hacer varias cosas. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el coaching era lo primero que a mí, digamos, lo primero que el tenista tiene. Ahora, nunca dije, de hecho, de hecho tuve una charla con Guille Coria cuando lo entrenaba, y Guille Coria se queda sin entrenador, cuando se queda, cuando yo entro al, mi primer, uno de mis primeros trabajos fue el trabajo con Guille Coria, como un poquito como el puente entre Perlas y él, y fue una gran experiencia para mí. Él termina con Perlas y yo mismo me siento con Guille en un momento y le digo, Guille, vos tenés que, yo no soy entrenador. Yo me acabo de retirar, yo te puedo ayudar, pero te puedo ayudar desde un, desde una cierta, desde una cierta posición, pero vos necesitás un coach con experiencia. Él estaba top 10. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que uno no es jugador de tenis y se retira y pasa a ser coach. Eso no es así. Para ser coach se requiere mucha preparación. Preparación en un montón de ámbitos. Yo todo el tiempo le digo a los jóvenes coaches, ¿qué es lo más importante? Prepararse. Prepararse, tenés que saber de fisiología, tenés que saber de preparación física, tenés que saber de comunicación. Un coach que no puede comunicar con el jugador no es coach, es alguien que sabe, pero no es coach. Entonces, después todo esto, el elemento que hayas jugado y que tengas la experiencia hace un plus. Pero, digamos, tenés que entrar a una, a demasiada preparación para realmente decir, bueno, ahora sí soy coach. ¿Cuánto te tomó a vos prepararte? Todavía me estoy preparando. Todavía no paro de prepararme. Todo el tiempo estoy preparándome. Lo que pasa es que ahí está la preparación, por ejemplo, de cursos. O sea, uno, ¿cómo aprende? ¿Cómo aprende como coach? En mi opinión, uno aprende con cursos, totalmente, perfecto, leyendo libros, hablando con otros coaches. Pero hay algo que no se reemplaza, que es la prueba y el error. Entonces, cuanto más jugadores puedas coachar, chico, grande, mediano, porque uno aprende, uno recibe el feedback de los jugadores. Uno aprende por el feedback de los jugadores. Entonces, cuanto más jugadores vos coaches y te equivocás y acertás y esto lo tomás y hablas con otro coach y ves lo que hacen otros jugadores. Entonces, uno se va alimentando y a eso le agrega la preparación. Después hay una preparación que para mí es clave, que te lo mencioné, que es la comunicación. Ahí, perdón. Andrés Arango, de Ecuador, un gran coach, pregunta, porque tiene que ver con lo que decís. Dice que, por favor, expliques qué conlleva a saber comunicarse bien con un jugador. Es una muy buena pregunta. Es excelente pregunta. Es una muy buena pregunta. A ver, primero hay que entender que no es acerca de lo que el coach le dice al jugador. Es acerca de lo que el jugador recibe. Entonces, sabiendo esto, partiendo de esta base, cada jugador es una persona completamente diferente. Entonces, primero hay que conocerlo al jugador, hay que entrarle al jugador, hay que saber cómo piensa, hay que saber el tono que le vas a usar. O sea, el tono para cada jugador es completamente diferente. Las cosas, los temas que uno va a abordar, la forma que lleva a las prácticas, la forma que lo corrige, cuando viaja. ¿Es igual hablarle a mujeres que hombres? ¿Es diferente hablarle? No, no es igual. Hay algunos condimentos que hay que tener más en cuenta y son importantes y tiene que ver con la fisiología y tiene que ver con lo emocional. Lo podemos hablar. Pero igual no es igual hablarle a 10 hombres diferentes. O sea, vos tenés 10 hombres diferentes y a los 10 hombres los tenés que tratar completamente diferentes. O sea, vos tenés que poder cambiar el chip y hablarle y saber, poder comunicarte, cómo entender los estilos, los estilos de juego. O sea, uno tiene que prepararse para, ok, yo tengo esta visión de este jugador que no es la misma que de este jugador. ¿Cómo lo voy a entrenar? ¿Cómo lo voy a llevar? Entonces, todo esto lleva años y años de preparación y siempre, por ejemplo, ahora, y te lo digo enseguida, yo todavía me estoy preparando. ¿Por qué? Porque entramos en una nueva generación. O sea, yo entrené varias generaciones y ahora entramos en una nueva generación con unos nuevos condimentos que son en la tecnología, que son hasta la inteligencia artificial que tenemos. Entonces, todo eso hace que yo me tenga que estar evaluando y reinventándome y seguir progresando, leer cosas, ver cosas, cómo puedo llevar, cómo puedo utilizar todo lo que hay en esto para conectar mejor con los jugadores. Genial. ¿Qué te gusta vos? Porque te quiero enganchar con las redes sociales, que hay mucha gente joven que está escuchando y le va a gustar. Veo todos los días, y hace dos o tres años, yo no tenía Instagram, tenía hace tres años, compulsivamente, Diego, y repetitivamente ejercicios, los profesores mostrando los coaches, ejercicios de aceleración. Prácticamente es lo único que se muestra. O sea, los chicos acelerando, 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 la derecha, y todo derecha, parece que es el único golpe que existe. ¿Cuál es tu observación sobre eso? A ver, la pregunta es acerca del hockey, del tenis, de todo lo que se muestra online. Sí, porque tiene un gran efecto y la gente pone 8000 likes y 40 reviews. Creo que tiene una importancia, a ver, lo separo un poquito, creo que tiene una importancia en la masa, creo que más contenido de tenis haya, la gente, hay mucha gente de, hay chiquitos, hay gente recreacional, hay gente que, los adultos, hay un montón, tenis tiene un montón. Entonces, desde ese punto de vista, me parece perfecto, cada uno es libre de poner. Ahora, desde el punto de vista de alto nivel, me parece que, o por lo menos a mí me gusta, antes de postear algo, tiene que ser algo que sea importante y que sea completamente cierto. Que sea, que sea bien enseñado con los porqués y a dónde va y todo el proceso. Me parece que eso tiene un contenido más, mejor y más importante. Ahora, esa es mi opinión. Bueno, pero como te digo, valoro mucho que la gente postee y ponga cosas. Me parece que hay mucho video que no tiene, que no tiene fundamentos. Entonces, es como que, sí, posteo, y para qué sirve, y en qué dosificación, y con qué jugadores, y por qué la técnica, y por qué esto y no lo otro. Entonces, todo eso me parece que a mí me gusta más, me gusta más explicarlo, me gusta más enseñarlo. ¿El concepto puede ser? ¿Cómo? ¿Te gusta el concepto? Sí, sí. O sea, toda la parte de enseñarlo, de explicarlo, de abrirle la puerta al jugador o a la persona para que me pregunte, ¿y por qué esto? ¿y por qué no aquello? ¿y por qué tiene que ser así? ¿y por qué no acá? ¿Lo puedo hacer de otra manera? Mira, sí, se puede hacer de otra manera. En el tenis, yo siempre digo, está todo inventado. Ahora el tema es cómo aplicarlo a cada individuo. Entonces, como te digo, posteo para la masa, me parece bien, ahí no me puedo meter porque cada uno hace. Ahora, cuando vamos a lo serio, cuando vamos a lo de alto nivel, cuando vamos a cosas importantes que pueden perjudicar, por ejemplo, técnicas que pueden perjudicar a chiquitos, me parece que hay que estar un poquito más acertado en lo que estamos mostrando. Lo hablo desde el tenis, lo hablo de la parte física, lo hablo de la parte de fisiología, los fisios también. Entonces, hay que tener un poquito, o por lo menos desde mi punto, me gusta tener un poquito más de seriedad cuando voy a explicar algo que puede ser importante para chiquitos de 11 años, de 12 años, para adultos. Entonces, en ese caso, estoy un poquito más en esa área. Claro, porque se puede demostrar un ejercicio, pero yo siempre, vos sabés que cuando voy a los cursos, levanto la mano y digo, ok, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? ¿Cuántas veces por semana? Claro. Porque si no, es como si vos no... Claro. O sea, ¿cómo se dosifica? ¿Cómo es la periodización? ¿Qué ejercicio? ¿Para qué sirve? ¿Y si tengo esto? ¿Y por qué esto? O sea, ¿en qué influye? ¿En qué influye puede influir el momento, el tos? O sea, hay un montón de factores que puede... ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Entonces, es como que me gusta más, a mí me apasiona más esa parte. Ahora, como te digo, que haya contenido, le hace bien al tenis y la gente consume y está muy bien. Diego, quiero, vamos a... Diferencia, que era un tema lindo, la diferencia de entrenar. Vos tenés una gran experiencia en la ATP y la WTA. Y a nivel junior, formaste en la otra entrevista, hablaste de toda la parte de Tiafo, de Tommy Paul, Taylor Fritz, que formaste, que trabajaste, hablaste de Opelka. Ya todo eso está. Les invito a escuchar la otra entrevista, no vamos a repetir el mismo contenido. Pero, hablanos de... Recientemente estuviste con Kevin Anderson, con Coco Bob y con Sloan Stevens. Con la anatomía y con Coco Bob. Todos top, pero hombre y mujer. ¿Cuál es la diferencia? O las diferencias. Eso es hermoso, es un tema hermoso. A ver, lo primero que vamos a tocar es que la mujer es más emocional. La mujer necesita sentirse bien para jugar bien. El hombre, si juega bien, se siente bien. Es un poco... Es un poco... Algo fácil de explicar. El hombre, repetilo. ¿El hombre qué? El hombre, si juega bien, se siente bien. La mujer se tiene que sentir bien para jugar bien. ¿Y qué pasa si yo me siento mal como hombre antes de jugar? No, el hombre es un poco más fácil de llevar en ese sentido. No digo que sea mejor o peor. Estamos hablando de las diferencias. En mi opinión, el hombre es un poquito más fácil en ese sentido. El hombre es más... Por ejemplo, algo genial que tienen las mujeres y que no tienen los hombres. La mujer, cualquier chica, vos le decís, vamos a hacer A, B, C y D, y ella te lo va a hacer A, B, C y D, perfecto. Pero, ¿me estás hablando de hasta una Coco Goff? Todas. Lo van a hacer perfecto. Van a... Son súper versátiles. Lo van a intentar y lo van a hacer perfecto. Entonces, el hombre te va a cuestionar que sí, que no, te hace B, te hace A, te hace un poquito de B, después te salta a D y va así. Ese es el hombre, no porque no lo quiere hacer, no le presta atención, la mujer le presta atención a cada detalle. Entonces, eso es un punto, una diferencia, si querés llamarlo, a favor de las mujeres. Ahora, la parte emocional. El hombre es un poquito más fácil de llevar cuando no se siente bien. Es un poco más simplista en ese sentido. O sea, este es el plan, esto es lo que hay que hacer. No... En el vocabulario o en la comunicación es un poco más simple. La mujer tiene más cosas, más sentimientos. La mujer piensa todo más veces. Analiza más. Sí. ¿Cómo? Analiza más. Analiza mucho más, pero analiza ni siquiera el tenis, ni analiza el tono que le hablás, la gente, si ella diciéndote algo te puede herir. O sea, el hombre te responde y ni siquiera piensa si te va a herir o no te va a herir. Asume que es una charla así. La mujer sí, la mujer piensa, si hago esto, se va a enojar, la puedo herir, le puedo decir esto. O sea, la mujer analiza todo. Entonces ya a partir de ahí hay una cuestión emocional que hay que ponerla en consideración. Perdón, Diego. ¿Los dos son competitivos por igual? Sí, 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 sí. Ahí, por ejemplo, es lo mismo. Y los dos entrenan durísimo igual. Las llevas al límite, a los hombres los llevas al límite y a las mujeres las llevas al límite. Una cosa que aprendí a apreciar entrenando mujeres y realmente me llevó a un valor. Porque uno puede decir, sí, pero el hombre tiene más fuerza que la mujer. ¿Cierto? Sí, es verdad. Ahora, mismo las mujeres, con menos fuerza o menos fuerza en la rotación interna o menos fuerza en la rotación externa o menos fuerza en los hombros. Las cosas que pueden llegar a hacer y al límite que llegan es impresionante. Es muy, muy meritorio. Entonces, es como que aprendí a apreciar esas cosas. Porque uno dice, bueno, sí, pero la mujer, a ver, cosas que se escuchan ahí. El hombre saca 130 millas por hora, la mujer no saca 130 millas por hora. Sí, pero la mujer con menos fuerza puede llegar a hacer cosas que tienen un valor increíble de la manera que lo está haciendo. Entonces, es como que aprender a valorar todo eso, a mí me hizo aprender a valorar un montón de cosas. Porque después tienes la parte fisiológica. O sea, la mujer, o sea, menstrua una vez por mes, tiene esa parte fisiológica que viene con el combo de entrenar a una mujer. Y que en esa parte, el cuerpo, las hormonas, son... Entonces, vos todos los meses tenés que programar una periodización donde vos sepas todo lo que va a pasar. Entonces, la tenés que conocer a la mujer, la tenés que, o sea, tenés que tener una conexión donde vos sepas qué es lo que va a pasar, cuáles son, cómo la vas a entrenar ese día, cómo le vas a hablar en esa parte. Después, tener la información necesaria y para poder, cuando pase eso, cargar, que haya una carga importante con otra intensidad. Entonces, ahí también hay una diferencia. El hombre esa parte no la tiene. Diego, la mujer, porque escuchamos... Amir, tienes en inglés, lees en él. La mujer dice, tenés que ponerla a pelotear con hombres para que mejore. ¿Es así? No, no, no necesariamente. Puede o no. El hombre le da algo, sí, pero no es todo. Hay cosas que, por ejemplo, sí, pelotear con hombres a la pelota le viene más fuerte, le viene un poco más pesada, pero le viene diferente. Las mujeres no juegan con ese peso, las mujeres no juegan con esa parábola, las mujeres no sacan tan fuerte o con el peso. Muchas veces no es acerca de cuál fuerte, sino que el peso que viene. ¿A dónde se ve el peso? Después del pique. Las mujeres, la pelota en el aire va rápida. El tema es que la pelota de la mujer es más liviana que la del hombre, el tiro. Entonces, cuando pica, ahí ya pierde mucha fuerza. Por eso es más fácil de jugar, o sea, entre mujeres es más fácil que ellas jueguen. El hombre tiene mucho más peso, la pelota pica y sale más fuerte. Entonces, ahí hay una diferencia. Sí le da esa parte de, bueno, ahora me acostumbro a que la pelota me venga más fuerte, pero entrenando todo el tiempo con hombres no tiene que ser, no es imperativo. Y vos, por ejemplo, cuando viajaste con todas estas grandes jugadoras, ¿cómo entrenaban ellas? ¿Peloteaban con vos o vos les conseguías...? Bueno, yo tengo una forma, tengo una filosofía mía. Yo toda la parte técnica y táctica la hacen conmigo. Todos los jugadores, hombres, mujeres, chicos, la parte técnica y táctica la hacen conmigo. Todo lo que es situaciones de partido, partido, puntos libres, todo lo que sea, o sea, para decirte, todo lo que es en general, en general, todo lo que son entrenamientos cerrados, lo hacen conmigo. Lo que son entrenamientos abiertos, lo hacen con otros jugadores. Y me explico, ¿buscabas, por ejemplo, cuando estabas con Sloan, con Ala, buscabas hombres o mujeres? Mujeres, mujeres. Mujeres. Ellas juegan partidos con mujeres. Sí, por ejemplo, después respeto, Coco, no sé, Coco es muy amiga de Chris Eubanks. Entonces, cuando podíamos, me lo traía. Después, en Indian Wells llega Francis, llega Francis el primer día y yo sabía que nosotros teníamos en la cancha central y yo sabía que a Francis le iba a convenir jugar en la cancha central el primer día que llegara. Y entonces lo invité y vino y entrenamos en Indian Wells. Cosas así, puntuales, lo podemos hacer. Pero, ahora, en general, después cuando compiten, compiten con mujeres. O sea, yo quiero, a mí me gusta que compitan con mujeres. Diego, hay espacio, vamos a dividir hombres y mujeres, ¿hay espacio para la variedad en el tenis? Los formadores tenemos que seguir formando, yo soy formador, el slice, el drop, o claro, de pronto aparece Carlos Alcaraz y rompe todo el molde, porque tira drops, va a la red, tira slice. Es una excelente pregunta, pero no debería romper el molde. Sí lo rompe, tenés razón, pero no lo debería, porque sí, es fundamental. Los formadores, nosotros, porque yo también me meto en las dos portas, a mí me gusta formar, me gusta entrenar. Yo creo que el tenis ya, con las canchas, todas iguales. Jugás Wimbledon, jugás Roland Garros, jugás en cemento, todas las canchas tienen casi la misma velocidad. Pican casi igual. Ya eso iguala todo el tenis, todo el tenis ya pasa igual. Nosotros, el tenis tiene ciclos. Entonces, en este momento, viene un Alcaraz, ¿por qué? Porque claro, ahora se puso tan físico, que ahora hay que subir a la red, ahora hay que tirar drop, ahora hay que abrir los ángulos, ahora hay que hacer otras cosas, porque ya ahora todo el mundo, si te fijas en los top ten, son todos unas bestias físicas. O sea, tirando fuerte por el medio, o sea, nos acalambramos todos, jugamos cuatro horas y media, no hay casi diferencia. Entonces, ¿dónde se hace la diferencia? Y bueno, ¿qué tengo yo para ganar este perder? Y tengo un mejor slide, y puedo defender con slide, y puedo tirar drop, y puedo subir a la red y cerrar los puntos en la red. Entonces, creo que una de las misiones fundamentales de un formador es llenarlo del toolbox, la caja de herramientas, llenar la caja de herramientas, justamente de herramientas. Que el jugador después, en la medida que va creciendo, saque las herramientas que necesita. Entonces, de vuelta, pero esto aplica, por ejemplo, en la preparación física. Tengo un muy buen amigo y hablamos, ¿es mejor ajustar y muchos pasitos, o es mejor medir los pasos y ser más eficiente? Porque eso es un tema que se habla. Las dos, Dani, las dos. En el toolbox, el jugador tiene que ser capaz. ¿Qué pasa los días que hay viento, que uno no siente la pelota? Tiene que ser capaz de que la frecuencia de pies sea mucho mayor, que otros días que se la siente bien, y puede ser un poquito más, que puede medir los pasos mejor y puede ser más eficiente con los pasos. Entonces, cuanto más herramientas yo tenga, en los momentos claves voy a poder sacar la herramienta que necesito para ganar ese partido. Entonces, ¿dónde empiezan las herramientas? A temprana edad. Ocho, nueve, diez años, once, doce años. Y ahí es donde los formadores tienen un rol importante, porque ¿contra qué van los formadores? ¿Contra los resultados? Entonces, todo el mundo quiere que el chico a los once años gane. La verdad es que es lo menos importante. Que un chico de diez, once años, doce años gane. Sí, es lindo porque el chico se divierte y se motiva y viene con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que termine, gane o pierda, siga trabajando en slides, en slides corta, en slides largo, en slides paralelo. Pero los drops, cómo cerrar en la red, que siga un chiquitito así, lo lindo es que... Pero, chicas, chicas y chicos. Totalmente, totalmente. Una de las fallas que para mí, que para mí es que las chicas no trabajan. No trabajan en... Hay una explicación a eso. Hay una explicación que las mujeres están tres años antes, están listas para entrar al circuito tres años antes. Por lo cual, es muy difícil. Todo se tiene que acelerar. Es muy difícil enseñar un slides a una chiquita de diez años. Entonces, tenés que esperar que tenga la fuerza, que vaya sumando. Pero claro, a los catorce ya está lista para casi empezar a jugar torneos de, vamos a suponer, futuros. De quince mil. Entonces, sí es bueno. Entonces, se acelera todo. Pero bueno, en la medida que se pueda, yo creo que es fundamental para los formadores y es el rol más importante. Que tengan todos los golpes. Hablaste de Francis Tiafo y Uwax, pero vos estuviste con Fritz, con Temuipol, con Opelka. ¿Por qué seguimos mirando hacia el año 2003, cuando Andy Roddick fue el último ganador de un Gran Slam, hombre, para Estados Unidos? Veinte años han pasado. Hay varios componentes. Yo creo que... Yo creo que... Y te hago, perdón, te hago otra preguntita en la sala. ¿Qué tan lejos está esta generación de Alcaraz, Rune, Medvedev, Ziner? Yo creo que están cerca. Yo creo que están cerca. Yo creo que... Los próximos tres años, Estados Unidos va a tener varias chances. Bueno, Tommy Paul hizo semifinal de Australia. Francis Tiafo hizo semifinal de US Open. Esta generación está muy cerca. Los próximos tres años yo creo que van a tener chances importantes, esta generación, de ganar un Gran Slam. O varios Gran Slam. Yo creo que sí. Yo creo que tienen todos los... Están preparados para lograrlo. ¿Pero qué les falta? A ganar que gana 5-Z a Francis Tiafo. Si Tiafo gana ese partido, de repente estaríamos hablando de un campeón americano en el US Open, en el último US Open. Entonces es como que están cerca, sí. Y se van a... Se están armando. Fíjate que... Fíjate que... Fritz Tiafo ya son top 10. Tommy Paul está 14. Ray Lopenka está lesionado. Pero no te olvides de Sebastián Corda. Corda, sí. O sea, Sebastián Corda también es muy jovencito y viene. Digamos, hay jugadores que... Hay jugadores que están bastante cerca. Ahora, está bien. Pero vos te sentás en tu oficina, en tu casa, analizás que sos un estudioso. ¿Qué les falta? ¿Por qué Alcaraz ganó antes? Ziner también ya está arriba. Rune, el pibe este, se metió, ganó Master 1000. ¿Qué falta? ¿Qué les falta a los chicos de acá? Madurez. Madurez en general y madurez tenística. Que la están logrando, por una cuestión cultural, la están logrando más tarde que los europeos. ¿Qué es tener madurez tenística? A ver, una cosa es saber y sentir el juego como lo sienten. Ellos lo sienten. El otro es saber aplicarlos en todos los momentos. Y tenerla... Y ahí entra la madurez. O sea, una cosa es que yo tengo todo y sé lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cuándo lo aplico? ¿Y lo puedo aplicar por cuatro horas todo el tiempo? ¿Puedo...? ¿Cuándo me llega el momento que yo me creo que le puedo ganar a Shokovic? ¿O le puedo ganar...? ¿En qué momento? Bueno, los europeos están en otro nivel de madurez hoy por hoy. Por ejemplo, esta generación, por ejemplo, Rune, Acaraz, Zinner, están a otro nivel, ya crecieron y tal. Los americanos, por una cuestión de circunstancia cultural o como quieras, ahí nos podemos meter en ese tema, están tardando un poquito más en meterlo. Y esto lo viví de cerca, porque lo formé yo a todos estos chicos o tuve un rol importante en la formación. Entonces, es como que yo sabía que veníamos un poquito atrás en cuanto a madurez, no solamente afuera de la cancha, sino a madurez tenística también, que es aplicar todo lo que ellos saben y sienten en la cancha, que está bien, pero aplicarlos en los momentos que cuentan. Entonces, ahí estoy. Perfecto. Genial. Si vos vas a Sudamérica y das una charla a los entrenadores que entrenan con mujeres, hay un debate que es hacer la nuestra, seguir formando a las jugadoras, viste, que juegan muchos en Arcillas, allá en Blicancha Lentas, y te dicen, no, nosotros no podemos jugar nunca como las rusas, a los palos como las americanas. Y hay otra fuente que dice, no, si no jugamos así, nunca vamos a llegar. Es una disyuntiva de cómo formar allá. Entonces, ves, chicas, algunas quieren jugar como las americanas rusas, las otras quieren jugar como Sabatini, y nos quedamos a mitad del camino. ¿Qué les dirías? Yo creo que hay una mezcla que se tiene que dar. Lo que pasa es que hay que darse, para mí hay que cambiar un poquito en el tema de mujeres, hay que cambiar un poquito el calendario, los torneos, tener más torneos en cemento, porque es imposible que una jugadora, como está el tenis femenino, no es imposible, perdón, voy para atrás, no es imposible, pero es más difícil estar en Argentina, estar en Sudamérica, ir a jugar a situaciones donde las pelotas son así pesadas, donde la pelota no va para ningún lado, donde la única forma de tirar es estirar para arriba y darle mucho efecto. Uno sabe que cuanto más efecto le da a la pelota, o sea, más para arriba juegue, menos velocidad en el aire tiene. Hoy están jugando, o sea, para ganarle arriba a Kina, para ganarle a Zabalenka, para ganarle a Swaik, para ganarle a Coco, para ganarle a Peguna. O sea, la pelota viaja rápido. Ahora hay algo que se está viendo, es que todas las mujeres sacan. La mayoría están sacando. Eso es algo que hay un cambio al tenis femenino de antes. Entonces, ya ahora tenés que sacar. ¿Cómo haces para enseñarle a una chica que el saque vale en Argentina cuando en el invierno, desde abril, mayo, hasta casi noviembre, tienen las pelotas así, pesadísimo, con el frío, húmedo? Entonces, ¿cómo haces para decirle? No, pero igual a los chicos. ¿Cómo haces para enseñarle que el saque vale, que cuenta el saque? Es muy difícil. Entonces, lo mismo con la derecha, lo mismo con el revés. Entonces, para mí, hay que hacer un mix que está muy difícil también con la situación económica en Sudamérica en general. Está muy difícil porque las tenés que llevar a competir a Estados Unidos, las tenés que llevar a competir a Europa, y eso cuesta. Porque si no tenés los torneos en cemento, si no jugás a la velocidad que juegan ellas en general, después cuando vas a competir con ellas, hacen desventaja. Ahí Andrés Arango te hacía otra pregunta, y Daria Copsi te está mirando. Ah, Daria Copsi, ¿cómo estás? Y Daniel Sorribas, que me contó que... Ah, Daniel fue uno de mis primeros profesores. Me habló con mucho cariño en privado, me dijo que te saludaran porque él está en España ahora. No, él es genial, él me enseñó mucho. Él me entrenó de los 12 hasta los 14. Mirá qué lindo, qué lindo ese reconocimiento. Ahí te decía, ¿cuándo ibas a Venado Tuerto? ¿Vas sos de Venado Tuerto? Yo soy de Venado Tuerto, sí, 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 sí. Ahora hace mucho, o sea, es difícil mover la familia, es difícil... Pero bueno, siempre que voy, igual cuando voy, voy de vacaciones. Tengo tantas cosas que es muy difícil. Trato de ir, caso, o sea, rápido visito a todo el mundo y me voy, casi. Porque no, voy con poco tiempo. Ahí Daria te dice cariños y felicitaciones, te está mirando. Una genia también, todavía tengo el libro de ella, lo repaso cada tanto. Qué lindo, bueno, tuvimos unas charlas muy lindas con ella. Diego, quiero preguntarte, decime lo que quieras, vos sabés que esto es todo... Si no querés hablar, no hablés. La derecha de Coco Goff, el otro día se la criticaba Chris Eber por televisión, diciendo que debatían, Chris, todas las chicas que comentaban tenis, Pam Schreiber, de que hace que es muy grande el backswing, de que le pega tarde, de que Chris decía, tiene que buscar el mismo punto de contacto siempre, no importa el grip, nada. She has to have the same point of contact all the time, she has different point of contact, decía. Vos la entrenaste, ¿qué opinás de eso? Si querés, ¿eh? Si no, no. No, mirá, para mí, yo le pongo, o sea, yo puse, hice el trabajo de poner la derecha de Coco con la derecha de Djokovic, así. Y no es más largo, o sea, es detalle. Ahora, hay una cuestión de, porque el tenis no es solamente el armado, hay una, hay una, cómo veo la pelota, cómo me muevo hacia la pelota, qué intento hacer, qué intención tengo. Entonces, Coco tiene un grip como, les podría decir, como el de Fritz, como el de Djokovic, pasado, un grip western, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso es un problema? No. Que tenga un armado un poquito más largo, ¿es un problema? No. No, ahora, sí es un problema, en general, y acá no me meto específicamente con Coco, sino en general, sí es un problema que, por ejemplo, tenga ese grip y ese armado y quiera jugar plana. Entonces, ahí tengo que entender de que no, o que quiera jugar con ese armado, quiera jugar tan cerca de la línea. Pero ella quiere jugar plana. Claro, entonces, lo que yo diseñé, esto se veía en los torneos, lo que tratamos de hacer es que, en una progresión de, que tenga más, que busque tener más espacio, que sí tiene sentido lo del punto de contacto, pero eso tiene que ver con el fútbol y cómo ella ve la pelota y con la intención que ella tiene en cada tiro. Entonces, cuando ella lograba eso, la derecha de ella era muy buena y muy pesada. Es muy pesada. O sea, no es fácil de, por ejemplo, la derecha cruzada de ella, en un momento, el año pasado, era letal. Abría la cancha de una manera, si vos ves Roland Garros, la derecha de ella la tiraba para atrás y después abría la cancha y se metía y tenés muchos partidos de más winner, ya al final del año pasado, más winner de derecha que al revés. Pero estos son facts. O sea, acá te estoy hablando de cosas que yo le mostraba. Ahora, cuando se acelera el juego, después entra otra vez, entra la juventud. Después hay que darle tiempo a una chica que ya está. O sea, ok, estos son los espacios. Trabajamos en los estantes. Estos son los, cómo me voy a apoyar en cada tiro. Cómo el espacio que me voy a apoyar. Esta pelota la voy a tomar así, aquella pelota voy a tomar así. Entonces, esta pelota la voy a jugar para allá. O sea, cuando todo está claro, que ella puede jugar más rápido, a partir de ahí es al jugador a darle tiempo para que ella vaya jugando. Porque claro, sí. Me decís, claro, pero juega con, no sé, en Australia jugó con Ostapenko y Ostapenko le tiraba fuerte. Y sí, no es fácil jugar con Ostapenko cuando está prendida y te tira fuerte y las pelotas están así y juegas en una cancha rápida. Entonces, a partir de ahí, ella lo va a ir buscando. Ella es una campeona y lo va a ir encontrando. Yo creo que hay demasiado, si uno ve la parte, es como yo te digo, en mi opinión no hay, la derecha no es un problema. Lo que pasa es que, como todos, si lo que pasa es lo que quiere hacer con la derecha, cómo la usa, entonces ahí puede haber un problema. Entonces, y también empieza con el revés paralelo, cuando usa el revés paralelo, etc. Hay un montón de cosas que son fascinantes, que a mí me encantan. Pero en la derecha en sí, para mí no es el problema. Nunca fue, te lo dije desde el primer momento. Para mí no es el problema de la derecha. O sea, la gente puede decir lo que quiera. Cómo la usa en los momentos, en determinados momentos, cómo se apoya, cómo va hacia la pelota, ahí eso genera los problemas. Pero bueno, cada uno tiene una técnica. Entonces, Roger, por ejemplo, Roger tenía, no sé, llevaba la derecha con la mano invertida. Tenía el take back con la mano invertida. Entonces, le molestaba, había días que le molestaba siendo un gran jugador, cuando le jugaban rápido por ahí. Rafa, cuando arrancó, si vos ves a Rafa Nadal, número dos del mundo, que era imbatible en tierra cuando arrancó, cada tiro que iba más o menos con shape, con una cierta parábola al revés de él, él salía para atrás. Claro. Y después, y después, ahora el Rafa fue progresándolo, fue trabajándolo, y el Rafa, número uno, agarraba cada revés, lo agarraba arriba y te jugaba una cruzada, le sacaba de la cancha y otra paralela, y era tremendo. Entonces, todos fueron, todos fueron mejorando cosas. Djokovic, el saque de Djokovic, cuando él entra al circuito, el saque era malo, él tuvo que cambiar el movimiento. Y lo cambió. Entonces, es como que, sí, ella está, o sea, ahí es donde, bueno, ella está en primera plana, y todo el mundo habla de ella, pero yo creo que el problema de la derecha no es puramente la derecha, tiene que ver con las otras cosas. El coaching, que ahora se permite, ¿no? Hace un tiempo. ¿A vos te parece bien? Porque siempre se dijo, ¿te acordás? Tenemos que enseñar a jugadores a ser independientes. Y el juego, lo bueno del tenis es que el juego resuelve, pero ahora hay una interacción permanente, y no me imagino, no me quiero imaginar el torneo junior lo que debe ser. Yo no sé si está permitido o no, porque yo ya no estoy viajando más a los torneos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Está bien que se haya abierto ese tema? Mirá, es también otro lindo tema, porque yo arranco a jugar al tenis, yo juego al fútbol y al tenis, cuando era joven. Cuando decido jugar al tenis, mi papá se sorprende, porque a mí me encanta el fútbol. Entonces mi papá se sorprende y me dice, ¿por qué el tenis y no el fútbol? Y yo empiezo a jugar al tenis, yo dejo el fútbol y me dedico al tenis por esa cuestión, porque a mí me gustaba el uno contra uno. O sea, siempre me gustó el uno contra uno. Entonces, para mí toda la vida crecí con el uno contra uno, y preparar al jugador, como coach lo preparo al jugador, para que pueda pelear una pelea de uno contra uno, y darle toda la información para que el jugador sea independiente y pueda tomar las decisiones. Ahora, también es verdad que en esta nueva ola nueva generación, es verdad que el show o la parte del coach tiene una importancia dándole la información a los chicos, tratando de enseñarles cómo procesar la información, tiene un rol importante y que si vos te fijás, es verdad, cuando me lo decían, y es verdad, nombrame coaches de cualquier deporte que no estén, que no estén, que no puedan tener contacto con el jugador. Es muy difícil. O sea, en el box, se sientan, cuando tocan la tampana, van, se sientan, el coach le dice lo que tiene que hacer. En el, en cualquier deporte el coach está ahí. En el fútbol, el fútbol, el básquet, o sea, en todos los, o sea, no, no, no hay muchos deportes que, que yo pueda pensar de que el coach no tiene, no está con el jugador dando la información. Entonces, perdóname, porque siempre que se comparó al golf con el tenis, perdón, al box, viste, que es como que es parecido, pero cinco, y el boxeador está permanentemente recibiendo. Totalmente, todo el tiempo, no solamente, cuando se sienta, cada tres minutos va, se sienta y recibe información, pero cuando está boxeando también le está gritando. El tenis es como que, es como que, entonces, desde ese punto, es como que, sí, lo entiendo y me hace un poquito cambiar. Pero Diego, no pensás, sí, pero ahí te planteo algo, yo lo que observo es que a veces hay tantrums, como se dice, de los jugadores, como dice en inglés, parecen niños, y empiezan a agarrársela con el box. No, eso es, claro, eso es, para mí, ahí hay un límite, ahí hay un límite, de respeto. ¿Te pasó a vos que el jugador diga, andate, callate, no me hables más? A ver, sí me ha pasado, pero, porque va a pasar, el tema es como uno lo, lo mejora, porque los jugadores, sí, pueden decir, o sea, en ese momento de estrés, uno mira, uno mira el box y puede decir algo, ahora, uno lo tiene que llevar, al jugador a ser un jugador independiente, a que pueda resolver problemas, a que pueda tomar decisiones, entonces, ahí creo que el rol, no está, no es un problema, que sea un problema aislado, no es el problema, el tema es que uno lo deje, que eso sea como una parte de el progreso, no, gane o pierda, eso está, para mí, según mi filosofía, está mal, ahí hay un límite, sea un junior, o sea, entonces, hay que enseñarle al jugador, que, que ahí hay un límite, que él tiene que tomar, o ella tiene que tomar, las decisiones, que tiene que ser independiente, y que el box está ahí para apoyar, entonces, uno no va en contra del box, pero bueno, eso es lo mismo, en mi filosofía, siempre lo, siempre lo tomé así, y, y en eso estoy bien, bien firme en eso, para mí, para mí hay un, hay un límite, ahora, Dieguito, nos quedan 10 minutos, mirá, se me pasa con vos el tiempo, pero bueno, quiero preguntarte tres cositas, a ver si en nueve minutitos, las podés desarrollar, Andrés ahí preguntaba, que está ansioso, ¿cómo ponés, cómo trabajas la presión en el entrenamiento? Estaba preguntando. Ok, la presión, a ver, es muy difícil, primero, primero tenés que conocer al jugador, porque no se trabaja la presión todo el tiempo, porque uno, poniendo presión, hace que el jugador, no pruebe cosas, entonces, entonces, uno, uno le da, le tira la rienda, tira, y afloja la rienda, y tira, y afloja la rienda, entonces, por ejemplo, siempre le digo a los jugadores, porque siempre, cuando empezamos a trabajar, y empezamos a hablar de la presión, los jugadores te dicen, pero vos, preferís que yo erre, o que no le pegue, entonces yo le digo, no, si le pegás, si no le pegás, si está mal, y si errás, si está mal, entonces me dicen, pero, pero, ¿cómo? Y bueno, pero es que yo nunca, yo nunca dije que esto iba a ser fácil, entonces, a partir de ahí, creamos como una, una dinámica de decir, bueno, ahora, exponete, pero claro, hay que conocerlo al jugador, hay que conocerla a la jugadora también, y tratar de irlo llevando, bueno, vamos a hacer ejercicios donde, donde, vamos a ver, para, regalanos dos ejercicios, que vos hagas, específicos para la presión, no, a ver, primero, la primera presión, no es un ejercicio, es simplemente que el jugador y el entrenador, estén con completamente el foco, y no dejarle al jugador pasar ni una, y esto me lo enseñó, José Higuera, mi mentor, desde el primer momento, no se deja pasar ni una, en el momento que uno, le deja pasar algo al jugador, es como los chiquitos, cuando, cuando son bebés, y tocan el enchufe, ¿qué vamos, qué hacemos? Le pegamos en la mano, y le pegamos en la mano, en la medida que no le pegamos en la mano, cuando tocan el enchufe, hay más peligro de que lo hagan, entonces, esto es lo mismo, el jugador, el entrenador tiene que estar, completamente, con el foco, y estar, estar explicándole el jugador, por qué esa decisión, por qué esta decisión, manteniendo la dinámica del entrenamiento, las preguntas son, por ejemplo, drills, muy, muy fácil, marco a seis pies, a dos metros, con una línea, marco la profundidad, vamos a meter 30 pelotas profundas, listo, ahí no cuento nada, son 30 pelotas profundas, ya tiene una cierta presión, pero termina eso, y ahora vamos a hacer 15, donde cierras, va para atrás, si la metes, cuenta, y si no la metes en el área, pero la metes, cero, entonces ya empieza la frustración, después vamos, después vamos a, a juego partidos, pero le marco la línea del saque, o sea, todo lo que no sea en esta zona, no, es malo, entonces ya, de vuelta, busco, busco la presión en el saque, para que tire, no importa el resultado, que tire, a las, que busque los, los targets. Ahora, eso vos también, perdóname, eso es doable, como se dice en inglés, es para un jugador profesional, o ya no? Sí, yo lo hago con jugadores profesionales, yo lo hago con juniors, diferente lo que busco, diferente, de vuelta, ahí entramos en la comunicación, diferente cuánto, cuánta rienda le doy al jugador, cuánta rienda le doy al profesional, entonces, entonces, busco, busco formas todo el tiempo, de que el jugador, cuanto más arriba está, más presión, más presión tenemos, o sea, más presión le trato de poner en las prácticas, más, más tiene que ver el tema, de que, de que si falla, o sea, tiene, tiene, tiene algo, paga algo, entonces, siempre, siempre estamos, cuanto más arriba va, pero, a los chiquitos le tenés que dar esa, porque si vos le pones mucha presión a los chiquitos, los chiquitos no van a probar, y vos lo que querés, es que prueben, prueben cosas, exploren, creen, entonces, no le podés poner tanta presión, más arriba van, mejor son, entonces, hay un porcentaje de la práctica, que va con una, con una, con una, un poco de presión, para ir cerrando, gracias, pregúntan de Opelka, pero no, no te preocupes, ya opinaste de Opelka, está lesionado, y hablaste en la otra nota, le invito a la persona que nos está preguntando, que vea la primera entrevista, no quiero que te me vaya, sin que me hables de este tema, que es, Barty, Muguruza, Badosa, Osaka, han sufrido, este, temas, han desaparecido, han desaparecido muy rápido, este, este, problemas depresivos, problemas depresivos, etcétera, etcétera, bueno, Barty se retiró, está casada, ¿por qué se ve más, vos lo ves que estás viajando, viajaste, ¿por qué a las chicas les sucede más que a los hombres? Linda pregunta, linda pregunta, porque también es, para mí es uno, te doy mi opinión, no sé si tengo la verdad, pero te doy mi opinión, el invitado, el invitado sos vos, claro, no, pero, digamos, yo creo que, la soledad, la soledad, el hombre, el circuito masculino, los hombres, como te decía, más simple, para resolver problemas, no, y más, no tiene problema, de, de estar en el circuito, todos entrenan, todos hablan, o la mayoría, la mujer en el circuito, es más solitaria, esta es una opinión mía, es más solitaria, está, no, 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 no tiene muchas relaciones, con las otras mujeres, entonces, es como que, es como de, el circuito, con toda la presión, que, con toda la, la presión, y la forma que están expuestas, las chicas, y la soledad, circuito largo, de muchos torneos, les pega, les pega duro, pero no viajan, con equipos muy grandes, Diego, algunas, algunas sí, pero igual, igual, hay, hay temas, que no son fáciles, de abordar, mismo con el equipo, entonces, es como que, digamos, es, es, es un tema complicado, para mí, la soledad, tiene mucho que ver, con, con el, en el circuito femenino, se deprime más rápido, es difícil, es difícil, o sea, no es fácil, no es fácil, soportar la presión, sola, estar encerrada en el hotel, perder las derrotas, se refugian, se refugian mucho, en las redes sociales, ¿no? Bueno, pero es que, este también es el problema, ahora, se refugian las redes sociales, entonces, claro, cuando te va bien, las redes sociales, te llevan para arriba, pero cuando te va mal, las redes sociales, te tiran para abajo, te destruyen, entonces, es como que, como que, es difícil también para las chicas, para todos, para todos, pero para las chicas, en general, una chica jovencita, de 15, 6 años, 17 años, 18 años, que entra en el circuito, tener tanta, tanta exposición, soledad, bancarse el circuito, viajar un montón, digamos, no, no, no es fácil, entonces, claro, después tenés, Barty, que llega un momento, que dice, bueno, yo ahora quiero otra cosa, para mi vida, porque claro, en el, en el circuito, hay pocas chicas, que logran tener, viajar, o jugar en el circuito, como si fuera, algo normal, los hombres, es una vida más normal, la que hacen en el circuito, entonces, entonces, va por ahí la cosa, para mí. Fantástico, para cerrar, te seguiría ahora, pero bueno, ya, seguimos, ya nos vamos a cruzar, y charlaremos, Diego, siempre privado, nos juntamos, una pregunta que le hago a todo el mundo, definime el juego del tenis, he escuchado las más distintas y variadas definiciones, así, el tenis, ¿qué es el tenis? Mira, Alex Correcha me dijo, es una trituradora psicológica, a mí me encanta el tenis, a mí me encanta, o sea, no, yo creo que, yo creo que ese, te diría, te diría, es una mezcla de, de box, golf, eh, el otro día, escuché una de Boris Becker, ajedrez con piernas, eh, yo creo que, es un poco, si, si metería, metería el ajedrez, el ajedrez, el boxeo, eh, y el golf, junto, mezclaría, y medio que, le pongo unas líneas, y me sale el tenis. ¿Es el deporte más difícil que hay, individual? Para mí, yo, sin dudas. ¿Más difícil que el golf? Totalmente. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo mismo que el golf, pero corriendo, y a, y a una velocidad, o sea, no tengo, no tengo tiempo, y tengo un rival que me está haciendo jugar mal, el golf, sí, y esto es discutible, y puedo pasar horas, y las he pasado horas con los golfistas, y no tengo problema. Pero, el tenis, tengo que poner la pelota exactamente ahí, durante mucho tiempo, la pelota, tengo un rival que me está matando, perjudicando, tratando de que yo juegue mal, la pelota en el golf está parada, entonces los golfistas, siempre me dicen, me río, porque, porque ya la he tenido mal, entonces me dicen, claro, pero este es el problema del golf, es que la pelota está parada, entonces la frustración es mucho mayor, ¿sí? Lo entiendo y lo respeto, pero el tenis, no solamente, la pelota va, no hay ninguna pelota igual, sino que tengo un rival, que me está, que me está tratando de hacer jugar mal, tengo un árbitro que me está cantando el score, todo el tiempo, y cada vez que erro, me está diciendo, ¡Folz! ¡Folz! entonces, eso, la cabeza, me la, todo el tiempo estoy resolviendo problemas, no tengo el coach que me hable, entonces es como que, tengo que estar super fit, tengo, cambio, el coach también cambia de, de, Liguito, perdóname, odio hacer esto, pero se me va a cortar, porque los Instagram, los Instagram ahora se, se, se cortan, sí, ok, ok, pero eso seguiremos, sí, gracias de corazón, te pasaste, no, muchísimas gracias por, por tenerme en la, en la entrevista, la verdad que me encanta hablar de tenis, podría estar hablando como vos, podríamos estar hablando ahora, así que bueno, ya igual, igual estaremos en la próxima, esperemos que no pasen dos años otra vez, no, 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 un poquito más, un poquito antes, te agradezco mucho de corazón, y la gente muy contenta, gracias a todos, la voy a bajar al canal de YouTube ahora, perfecto, gracias Dani, dale, gracias, ser un campeón, gracias a todos, nos vemos el sábado con Guido, justo que es un chico argentino, que está 700 de ATP, a ver la vida de ellos, ah, buenísimo, buenísimo, es muy interesante, los espero, porque a ver, escuchar esos que, que la pelean, exacto, gracias, maravillosa entrevista, gracias, un beso a todos, gracias a todos, bendiciones, viva el tenis. gracias, 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 gracias,